Tras las lluvias ocurridas y el resurgimiento de baches en la ciudad de Durango, es necesario incrementar el número de cuadrillas para que se pueda atender lo antes posible esta problemática. Fue de esta manera como lo expresó Alfredo Varela, regidor de Movimiento Ciudadano. Aquí la idea sería incrementar el número de cuadrillas para que se pueda atender lo más pronto posible este tipo de daños a la carpeta asfaltada. Sí, bueno, lo que nos dice el propio director de Obras Públicas, es decir, de la administración pasada a esta administración hubo un cambio. La administración anterior trabajaba con mezcla en frío, que era lo que decían en el tema del bacheo, y hoy se está trabajando con una mezcla en caliente, que lo que hace es que garantiza más el tema o la vida del pavimento, y lo que hace es que dure más. Entonces, creo que la calidad está garantizada, habría que ver de manera puntual cuáles son estos casos para que se puedan atender también a la brevedad posible, y creo que ha habido apertura también de la propia dirección, es decir, no se han cerrado esa parte y han sido rejegos, sino al contrario. Se ha atendido de alguna u otra manera. Pues no hay una cantidad como tal ya reportada, vuelvo a decir, lo que se ha estado tratando de atender es a la brevedad posible. Hemos platicado con el propio director, si no mal recuerdan, habían iniciado con ocho cuadrillas lo que se tenía en el tema del bacheo. Ha habido un incremento en el tema de los propios reportes. La intención aquí es que crezca ese número de cuadrillas para que se puedan atender a la brevedad posible. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Nottingham TV, Víctor Salas.